Pues eso para el futuro, pero lo que está a punto, a puntito de empezar es una nueva feria de la etapa. Hablamos todos los años de la feria de la etapa de Zamora, pero en este mes de octubre se añade un ingrediente muy especial que está además de aniversario, que cumple 25 años y que es fundamental en la dieta genérica, pero en la dieta Zamorana, por supuesto, tiene que estar. Hablamos del queso Zamorano, cumple su denominación de origen 25 años y es uno de los ingredientes que no puede faltar en la primera feria de la etapa del queso que nos presentan desde la Asociación Zamorana de Hosteleros de Zamora. Nos acompaña esta noche María Eugenia Escaja, que es representante de Aceos. Muy buenas, María Eugenia. Buenas noches. ¿Qué tal estás? Bien, muy nerviosa. Nerviosa nada, lo que nos falta es el queso, nos falta aquí queso para degustarlo. Bueno, tenemos aquí el cartel que además vamos a enseñarlo porque es que ha quedado precioso. Súper chulo. Tenemos una super luna, que es un quesazo de Zamora, porque es el protagonista de esta primera feria de la etapa. ¿Por qué celebrar estos 25 años de esta manera, en tamaño mini? Pues francamente porque nos parecía, bueno, a la Deo, que fue la que se puso en contacto con nosotros, le apetecía mucho celebrar su 25 aniversario con un concurso de tapas. Hay que diferenciar que no es el concurso de tapas tradicional de Zamora que celebramos todos los años, porque ese ya se hizo. Este es uno nuevo que tiene un funcionamiento similar, pero bueno, de lo que se trata al fin y al cabo es de celebrar un cumpleaños. Y, oye, pues qué mejor, cumpleaños, naceos, queso, pues tapas. Es que la ecuación era fácil. Era fácil, ¿no? Era fácil y nos llevaba directamente a degustarlo de esta forma. Por eso no estamos hablando de concurso de tapas, sino feria del queso Zamorano. Eso es. Que tiene concurso de tapas. Que tiene concurso de tapas. Efectivamente. Bueno, pues en esta feria, en tamaño mini, ¿cuáles son los ingredientes principales? Es decir, ¿qué es lo que vamos a encontrarnos en los establecimientos? A ver, obviamente, fundamentalmente queso, pero también originalidad. Los participantes se han volcado realmente y yo les agradezco mogollón la valentía de participar en esta feria porque no deja de ser la primera vez que se hace. Perdón. Y es un cumpleaños y se han volcado en la originalidad de las tapas y en una cosa muy particular que, claro, es la dificultad que tiene de hacer una tapa que sea específicamente protagonista el queso. Eso es una dificultad añadida que hay que valorar, pero que bueno, que los zamoranos yo creo que somos todos muy amantes del queso porque el queso de Zamora no tiene comparación, es inigualable. Entonces, creo que por ese lado no van a tener ningún problema. No, no lo creo porque decimos que están muchísimas recetas, evidentemente, lo disfrutamos también y mucho solo, pero en este caso hay que integrarlo con otros ingredientes que seguro que además muchos de los establecimientos hacen con producto zamorano, que lo suelen hacer cuando se meten en el concurso de tapas, así que seguro que muchos de ellos lo vuelven a hacer en esta primera feria del queso zamorano. Yo no sé si has probado alguna tapa, María Ojeda. No, porque además va a ser, es un poco sorpresa, porque tenemos aplicación, pero la aplicación no estará casi prácticamente hasta el mismo día de la feria porque queremos mantener la sorpresa de las tapas hasta ahí, hasta el último, yo sí las he visto por temas de organización, pero no las he probado. Ay, ya las he probado, todavía, todavía. Bueno, ¿de cuándo a cuándo? Del 5 de octubre, que es ya. Del 5, que es el viernes, que es ya, hasta el 14. Pillamos todo, pillamos Mercado Medieval, pillamos el puente, la vendimia de toro, que tampoco está mal porque el queso y el vino, pues van a ir de la mano. Claro. Así que será eso, del 15 al 14 de octubre y yo lo que quiero es que participe muchísima gente, bueno, yo no, aseos, que participe todo el mundo, que todo el mundo coja su papeleta en los establecimientos que participan, que es muy fácil, es un poquito más fácil que en el caso de la feria tradicional porque no se necesitan los cuatro sellos, solo se necesita uno y es muy fácil. Pides la tapa, llamas a tus amigos, a tu familia, a tu mascota, al vecino, a quien quieras, te haces la ruta, que no son muchísimos bares, pides tu papeleta, la rellenas y la echas en la urna, el mecanismo es similar. Y luego pues tenemos mogollón de premios, que es por lo que yo quiero que venga mucha gente, porque aquí hay mucho premio y muy bueno. Ay, pues lo vamos a decir ahora, pero antes queremos saber la materia prima de la que hablamos, que estamos viendo queserías, cómo se produce aquí en Zamora, aparte de ese queso, cuántos quesos están dentro de la denominación de origen y que en este caso será la materia prima que se utilice para estas tapas, no puede ser cualquier queso de Zamora, tiene que estar dentro de la denominación de origen y tenemos que además hacer una salvedad porque hay confusión aquí, ¿no? Con lo de quiénes están dentro de la denominación de origen, esta quesería, esta, no va por queserías. No, a ver, son ocho quesos, esos quesos forman parte de sus queserías, pero en concreto en este concurso son quesos de oveja, oveja de Zamora, obviamente, y que forman parte de la denominación de origen, del Consejo Regulador, denominación de origen, queso zamorano, con lo cual es zamoranismo puro y duro, o sea, zamorano. Ocho quesos, son ocho quesos los que los establecimientos van a tener que trabajar con ellos, que seguro que muchos ya lo hacen, pero en concreto tiene que ser con esos ocho quesos, con ese sabor característico, que además certifica con esa denominación de origen, pues una manera de trabajar y una calidad y una materia prima que tiene que ser de aquí, como es la calidad que certifica las denominaciones de origen. ¿Cuántos establecimientos han aceptado el reto? Tenemos 19 establecimientos, una veintena, más o menos, arriba o abajo. Están muy repartidos por toda Zamora, entonces creo que eso es bueno para que la gente se haga una buena ruta. A lo mejor el primer día, obviamente, no puedes ir a todos, porque sería comer y cenar, pero sí que se puede hacer, pues eso, llamar a unos colegas o a tu familia, gente que a lo mejor se viene en el puente y que no ves, un planazo es pues cogerte, te vas a los cuatro o cinco bares que te quedan sin casa de casa y ya tienes cuatro o cinco papeletas para participar. Pues sí, nos podemos ir haciendo rutas, ¿no? Con estos 19 establecimientos por partes de la ciudad, hoy nos vamos a estos, mañana a estos. Exactamente, hay para todos los gustos. Y tenemos, igual que en las tapas, María Eugenia, por la mañana, a la hora de comer me refiero, bueno, con el pincho casi hora de comer y por la tarde-noche. A ver, depende del establecimiento, ahí sí que les dejamos un poco de libertad porque entendemos que cada local pues tiene sus necesidades de cocina y tampoco queremos ahogarles con el tema de las tapas. Entonces, los horarios sí que se pueden consultar en la APP, en cuanto esté activa, ahí sí que se puede ver de cada horario cuando da la tapa, para que cada uno se organice la ruta y los familiares, como quieran. Fenomenal. Tenemos 19 establecimientos, decimos, ¿tenemos los nombres de alguna de las tapas en este listado de...? No, es que es sorpresa. Todavía no. O sea, es sorpresa todo. Yo las tengo, pero es sorpresa. Yo no quiero que sepa nadie, que esté todo el mundo ahí a ver qué tal, tal. Lo único que voy revelando un poco por Facebook, que por favor, que esto va a sonar un poco a videotutorial, pero que todo el mundo se meta en el Facebook y busque Feria del Queso Zamorano. Y ahí voy informando de los premios. Poco a poco. Y ya el viernes ya vamos a poner todas las tapas y los nombres y los establecimientos y todo. Pero hasta el viernes no. Vale, precio, que eso seguro que lo podemos decir. ¿Cuánto va a costar la tapa? Precio máximo, dos euros. También les dejamos un poquito de libertad a los hosteleros ahí en función de la creación, pero como mucho, dos euros. ¿Ese es el tope? Ese es el tope. Dos euros y luego cada uno, originalidad y cantidad, lo que más o menos vean dentro de lo que podemos considerar tapas. Exactamente. Bueno, decíamos que tiene que participar mucha gente, ¿por qué? Aparte de por probar estas invenciones en tamaño mini con este productazo que es el Queso Zamorano, con denominación de origen, también porque hay mucho en juego, muchos regalos. Y entre ellos, decía María Eugenia en el Facebook, voy a ir colgando algunas de las cosas, pero hoy lo vamos a adelantar aquí. Hoy sí, hoy os los cuento todos. Venga, a ver. Bueno, a ver, vamos a ver, obviamente se sortea queso, por si no, esto no tendría sentido. Bueno, claro, sí, sí. Entonces, la denominación de origen, pues pone tres piezas de queso y Aceos pone tres juegos de copas, por lo que decíamos, porque el vino y el queso casan muy bien. Pero, como el queso engorda, seamos sinceros, la escena Escuela de Baile nos ha dado dos bonos de un mes para estar en clases de zumba, para quemar todas esas calorías. Para bajar las tapas de queso, muy bien, muy bien, contrarrestando calorías. Claro, esto está todo pensado. El Club Ípico Zamora Escuela Orión nos ofrece un paseo en caballo de coches. O sea, perdón, en coches tirado por caballos. Ah, vale. Iba a decir yo, cuéntame cómo es eso. No, es al revés. Un coche tirado por caballos. El que tiene boca se equivoca. Un paseo en coche de caballos. Y en el Facebook hay un vídeo para el que lo quiera ver, que quiera imaginarse cómo sería y animarse a participar y a ver si le toca. Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, como reyes a la antigua, con carruajes de caballos. ¿Qué más cosas? Un circuito de spa para relajarse, que también, oye, pues está muy bien. Comes tu quesito, te tomas tu vino, pues un spa de la Casa del Agua. Una noche para dos en la posada de Pedrazales, porque, oye, quién sabe si no saldrán parejas de esta feria y pues estaría muy bien. Nunca se sabe, nunca se sabe. Ya decíamos en la anterior feria de la tapa que había que relacionarse, ¿no? Relacionarse en persona, no solo por las redes móviles. Pues es una opción, es una opción. Luego tenemos de la autora Zamorana Ruth Fernández, un ejemplar de 21 días de Mindfulness en formato digital, porque es importante también aprender a relajarse y aprender a estar tranquilo. Pues sí, mira que hemos hablado en este programa de lo del Mindfulness, que es esa meditación para todos y que deberíamos aprender. Bueno, pues ahí tenemos un tutorial extendido para saber cómo aplicarlo, cómo hacerlo y cómo... Que no es fácil, ¿eh? No, no es fácil, no es fácil. Cómo aplicarlo en nuestra vida diaria, que nos la va a mejorar mucho si tenemos la paciencia de aprender y de ponerlo práctica. Y luego ya por último, pues tenemos dos entradas dobles para la función alarde de tonadilla, cortesía del Teatro Principal de Zamora. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? Pues tenemos de todo, tenemos cultura, tenemos relajación, tenemos hasta carruajes... Caballos. Caballos, sí, del sueño en caballos y también esa relajación que hablábamos del Mindfulness, pero primero con el estómago lleno, que hay que comerse las tapas. Así que con estas tapas, 19 establecimientos todos estos días, desde el 5 de octubre hasta el 14 de octubre, vamos a poder disfrutar de lo que nos ofrecen los establecimientos tamoranos que participan en esta primera feria del queso y que tenemos esas papeletas que se nos van a sellar y con un solo sello ya directamente nuestros datos va a la urna y entre todos los participantes, pues estos regalos que se van a sortear, pero también habrá ganadores de los establecimientos. Claro, claro. Aparte de las votaciones populares, tenemos jurado profesional, que eso también es súper secreto y haremos cuando acabe el concurso, haremos una ceremonia, una entrega de premios y allí es donde se hará el sorteo y se conocerán tanto los ganadores de la votación popular como los del jurado profesional. Y el jurado profesional, súper secreto, se pasará por ahí a Catar sin que la gente lo sepa, pero ¿cuándo va a emitir su veredicto? ¿Tenemos día para esa gala o todavía no? No, sabemos que será probablemente la semana siguiente al concurso, pero todavía no tenemos un día fijo. Avisaremos a bombo y platillo. Muy bien, muy bien. Para estar muy atentos, sobre todo para los premios de la gente que participe y que haya puesto esa papeleta con doble objetivo, disfrutar del queso zaporano y también a ver si nos toca algo de esto, que ojalá, ojalá. Bueno, 19 establecimientos repartidos, decíamos, por muchas zonas de la ciudad, ocho quesos dentro de la denominación de origen para formar parte de esas tapas. Seguro no podemos decir nombres de las tapas, ni tampoco las ha probado, pero ¿nos van a sorprender? Sí, 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 yo creo que sí, porque a mí me ha sorprendido, francamente, como coloquialmente hablando, han echado el resto. Los hosteleros yo creo que están participando con mucha ilusión, algunos además a última hora, oye, cámbiame esto, que es que no me gusta, es que es este detalle y tal, se están portando, la verdad, y yo creo que va a sorprender. Además, la originalidad es algo que llevan muy dentro con los concursos de tapas y se lo curran, por así decirlo. Sí, 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 bueno, estos son los primeros valientes, nace con vistas a celebrar este 25 cumpleaños de la de Odo Queso Zamorano, pero ¿os gustaría que continuase en el tiempo? Sí, 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 si estos 20 valientes del año que viene son 40, mejor que mejor. Mejor que mejor, y para eso, no, pues eso, que nosotros tenemos que disfrutarlo en los bares. Claro. Y invitar a mucha gente, que como decíamos, son días de ajetreo, que coincide con muchas fiestas en la provincia. Luego dicen que el Zamora no pasa nada este fin de semana y durante el puente va a pasar de todo. De todo y muy repartido, así que tenemos que dosificarnos. Pues María Eugenia, muchísimas gracias por venir. Quiero añadir una cosita, un detalle que es muy importante. Este concurso, bueno, además de que lo que queremos es promover un poco la cultura del queso, porque el queso de Zamora es muy bueno, de mucha calidad y mucho nivel, también tiene un componente social, porque durante el concurso, vamos a, el concurso digamos que forma parte de la campaña contra la violencia de género del Ayuntamiento de Zamora. ¿Por qué? Porque le vamos a entregar a los participantes servilletas que se hicieron ya en una primera fase de esta campaña con mensajes contra la violencia de género. Pero sí que quiero que quede claro que esas servilletas están en la sede de ASEOS a disposición de cualquier establecimiento que las solicite. Se pueden pasar por allí y yo misma se las entrego. Participio o no, sea sociedad de ASEOS o no, esas servilletas están pues para cumplir una función social. Vamos a aprovechar la feria del queso, porque entendemos que es una buena oportunidad, pero que sepan que durante todo el año esas servilletas están allí a disposición de quien las quiera. Fenomenal, sí, seguro que les suena además de las fiestas de San Pedro. De las fiestas de San Pedro, resultó muy bien. Efectivamente, las hemos seguido viendo y lo cual nos alegramos mucho ese mensaje que esté ahí permanente para seguir luchando contra la violencia de género, pues a disposición de todos los establecimientos, estén o no estén en ASEOS, y las veremos más estos días que van a estar presentes en los establecimientos participantes. Bueno, fenomenal, con esta doble vertiente y recordamos del 5 de octubre al 14 de octubre la primera feria del queso con esas tapas para probar con ese ingrediente fundamental, queso de la denominación de origen queso zamorano y una aplicación móvil que a partir del 5 de octubre más o menos empezará a funcionar y arranca, la buscamos así, feria del queso, ¿cómo la buscamos? Sí, feria del queso, feria del queso zamorano. Feria del queso zamorano, nos la bajamos y ahí lo tenemos todo y nos organizamos nosotros un poco el picote. Libertad, picoteo, que se organice la gente, con gente, mucha gente. Eso, socializar, rico, disfrutar de los buenos sabores que tenemos en esta tierra. María Eugenia, muchas gracias y nada, que disfrutes mucho del queso, ya nos contarás cuál es tu preferida al final. Al final del todo, al final, no me quiero decantar todavía. Vale, vale. Porque por la vista ya tengo alguna, pero quiero probarla. A veces se engaña la vista, hay que paladear, hay que paladear. Bueno, lo haremos todos. Nos vamos a despedir, precisamente hablamos del queso zamorano y fue uno de los protagonistas en la última edición, que además lo veíamos este pasado lunes, de los premios que otorga cada año la Fundación Científica Caja Rural. La denominación de origen queso zamorano allí estaba, entre uno de los premiados. Y nos dejaban diferentes actuaciones. Con una de ellas nos despedimos hoy, con música. Ya el maridaje no puede ser mejor. Hemos hablado de casi todo, de queso, y ahora con música terminamos. Ya saben, mañana volvemos a las 9 y media. Que pasen buena noche, chao.